La esposa de Santiago Urquiza, vos. Bueno, contanos qué fue lo que pasó ayer con los hermanos Gauna. No, la cosa fue así. Nosotros ellos lo cruzamos en la 42 entre 17 y 19. Ahí, sí, ellos le rebolieron un ladrillazo al auto, le empezaron a gritar cosas, Santiago se baja. Ustedes iban a ver un trabajo ahí. Iban a ver un trabajo ahí, lo más cerca. Sí. Y lo cruzamos, bueno, cuando empezaron a gritar cosas, Santiago se baja, así agarra un fiarro que tenía él en el auto, porque tiene las herramientas de trabajo. ¿El ladrillo dónde había pegado previamente? Atrás del auto. Atrás del auto. Claro, porque nosotros íbamos pasando. Y él agarra, bueno, se baja, ellos salieron corriendo, Santiago Urquiza le corre como 10 metros, doblan la cuadra para la 42, y Santiago, bueno, no nos alcanzó ahí. Después habían unas personas ahí que les preguntaron qué había pasado, Santiago le contó algo así, no más lo que pasó, y salieron ellos atrás de ellos también. Nosotros dimos la vuelta, por la 44, doblamos para la 17 y los volvimos a encontrar en la 42. Y ahí, bueno, tuvieron un enfrentamiento, eran ellos dos con un fierro, Santiago también con la barreta, y no les alcanzó pecar. Ellos andaban con un cuchillo, que ahí fue cuando Santiago empezó a retroceder, y de allá le empezaron a gritar, que vení, que jagón, que te vamos a quedar matando, que te vamos a quedar a tu casa, todo así. Nosotros nos vinimos, a todo esto quedaron esas personas ahí con ellos. Yo no sé si eran en contra de ellos o qué, pero también salieron atrás de ellos. Y nosotros nos vinimos. Y después, bueno, nos encontramos con que salieron las noticias que lo habían apuñalado acá en la 26 y la 5. Ustedes nunca llegaron a la 26 y la 5. Nunca llegamos ahí. Además, yo grabé, yo grabé el video, lo que pasó, todo en la... Sí, tenés todo ahí, yo estaba mirando recién. Sí, te mostré. O sea, nunca llegaron a la... O sea, que el auto nunca tuvo la 26 y la 5. Hay cámaras en la zona, así que... Hay cámaras por todos lados. Fuimos, hablamos con la dueña de la casa, ya los había visto. Ya les tiene miedo, porque dice que ya tuvo dos situaciones con ellas en la casa. Y ella, cuando los vio llegar, los vio llegar bien. Dice que empezó a dar vueltas por ahí, por la cuadra, porque ella se estaba yendo, empezó a pasar por una cuadra, pasó por otra, y ellos los vio ahí. Y como en la tercera vuelta que le dio a la casa la señora, ya vio que estaba la policía, la ambulancia, todo. ¿Santiago se presenta solo en la comisaría? Santiago se presenta porque, bueno, vimos las cosas en la noticia, la hermana dice, andá, presentate por las dudas, dice, porque vimos que ella, la piba, le echaba la culpa a él. Y fuimos, o sea, él fue y ya quedó demorado. ¿El auto secuestrado también? El auto secuestrado, lo demoraron a él. ¿Y ahora el abogado de ustedes quién? Y eso suelto. O sea, ellos le vieron el hijo y ellos están sueltos como si nada, y el padre en él está detenido. O sea, ahora tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Bueno, y con respecto a Santiago, ¿el abogado quién es? Sergio Fresco. Bien, y en un ratito nada más hacen las declaraciones. Sí, ahí me dijeron que en media hora ya arreglaban todo para que empiecen la declaración. ¿Le van a formalizar a Santiago? Sí, sí, porque mi hijo es el abogado, sí. Como que tiene dos causas, se lo van a hacer por amenaza y uso de arma blanca, pero no tenía arma blanca. No tenía nada. No tenía nada. ¿Voy le dices eso? Nos decía el comisario eso, que se presentó con tu mente y que dijo que no. O sea, además, fuimos y declaramos lo que pasó, sí, dijimos que nos encontramos, que él los enfrentó todos, pero en ningún momento sacó un cuchillo. Nada, ellos andaban con un cuchillo, que bueno, lo encargaron a Santiago y... O sea, eran dos contra uno. Lucrecia, concretamente, ¿no pasaron nunca por la 26 y la 5 ustedes? Hay cámaras por todos lados, así que pueden ver si el auto pasa para allá o viene para acá. Es más, te puedo decir el recorrido que hicimos cuando salimos de ver el trabajo que tenía que ver mi marido por las calles que agarramos, que también hay cámaras. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada.